Ya está alto Dele, dele Como un alivio a mi vez de tu mirar Me enoja que ha coñado la Eta Tus labios busco para besar Tus labios busco para besar Cuántas veces llorando Tus manos suaves sentidos Cuántas veces llorando El día me sorprendió Cuál triste cielo errante Siempre busca Busco los labios Cómo me besabas Cómo me besabas Cuántas veces llorando Del día a día Cuántas veces llorando